La construcción del reemplazo y equipamiento del Hospital Departamental de Nueva Segovia va avanzando a paso firme. Con este centro hospitalario se proyecta brindar servicios de calidad en todas las especialidades de medicina general, pediatría, ortopedia, cardiología, ginecología, cirugía, entre otros. Para el 2021 estará concluida la mega obra de salud que atenderá a muchas familias nicaragüenses. Hasta el momento los trabajos realizados incluyen la colocación de bloques de concreto para paredes, colado de losa de techo, armado de columnas y vigas, entre otras. Este nuevo hospital se ubicará en Ocotal. Tendrá edificios de dos plantas con 25 mil metros cuadrados de construcción, más de 230 camas, va a tener cinco quirófanos disponibles para una mayor eficiencia y respuesta a la población. Paralelo a este proyecto, la inversión pública sigue fluyendo con el avance a buen ritmo del Hospital de Chinandega, donde a la fecha se ha hecho la conformación de terreno para la colocación de malla electrosoldada en losa de contrapiso, la formaleta en vigas de losa de techo, mampostería interna, entre otros. Con este hospital en el occidente se prevé siempre de forma gratuita una atención integral en una área de terreno de 35 mil metros cuadrados. El edificio será de dos plantas y albergará más de 400 camas, ocho quirófanos, una sala de labor y partos, entre otras especialidades. Esta moderna infraestructura también estará lista para el 2021. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.